¡No, no, 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 vamos a bailar! ¡No, no, 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 no! Si hay una persona que conoció bien a Juan Gabriel, fue su director musical que trabajó con él por décadas. Y hoy nos revela quién, según él, se está haciendo pasar por Juan Ga y graba los mensajes para dar a entender que el cantante está vivo. Vamos con Magali Ayala hasta la Ciudad de México que nos tiene todos los detalles. Jessy, se trata de la grabación que el exsecretario de Juan Gabriel presentó el día que sacó su libro en noviembre del 2018 y la cual ha sido analizada por parte del director musical que trabajó de la mano con el cantautor por 24 años. Enfundados en el traje azul añil con el que Juan Gabriel vio a su mariachi Alma de Juárez en el último concierto que dio antes de morir en agosto del 2016, fue como los músicos asistieron ayer a la conferencia de la Feria Internacional del Caballo en Texcoco donde se presentarán el próximo 13 de abril. Nos llena una emoción pero a la vez una nostalgia de que vamos solos. Guillermo Gergal fue el director musical del mariachi que tocó con Juan Gabriel por 24 años, primero como director y los últimos siete también como ingeniero de audio. Se ha hablado mucho de que si Juan Gabriel podría estar vivo o no, ¿qué piensa usted de eso? No creo, no, 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 eso es una mentira. De hecho, les soy sincera, cuando yo vi al personaje este de Joaquín, creo, este, sí me entró la curiosidad, dije, guau, cuando dice que va a mostrar un audio, cuando dice que muestra un audio, yo dije, voy a ver ahí, porque yo estuve los últimos siete años con el señor Juan Gabriel, yo lo grababa, yo era el ingeniero personal en sus estudios, entonces su voz la conozco perfectamente, en micrófono, en audio, en todos lados. Cuando muestra un audio, me doy cuenta que no es. Guillermo explicó que identificó plenamente al imitador que está detrás del audio que difundió Joaquín Muñoz, el ex secretario del cantante, y en el que le deseó suerte en el lanzamiento de su libro en noviembre del 2018. No voy a decir tampoco su nombre, y al otro día me llamó, pidiéndome una disculpa porque yo conocí la voz. Fui engañado por la gente, el personaje que postró el audio, ¿no? Fui engañado de una vil manera. Según el mariache, el imitador que presuntamente engañó a Joaquín, se vio obligado a grabar dos canciones más, que son las que han circulado. Ante esto, buscamos al ex secretario del cantante y esto respondió. Este señor desconoce totalmente que yo, personalmente, soy la única persona, la única persona que vea a Juan Gabriel, y que este fin de semana voy a estar con él porque él está enfermo. Mañana, la entrevista completa con Joaquín Muñoz. Y así también Joaquín nos decía que está dispuesto a enviarle el supuesto audio en el que Juan Gabriel le manda un mensaje y le canta a la Procuraduría para que determinen su autenticidad. Y bueno, por otra parte, Guillermo asegura que el divo de Juárez jamás hubiera engañado a su público fingiendo su muerte. Claro, Magali, sabemos también que en ese concierto Juan Gabriel no tenía voz para cantar, pero sí se dirigió a todo su público, que se sabía todas las canciones. Y a mí me tocó estar en varios conciertos de Juan Gabriel donde era el público el que cantaba y obviamente porque él no se sentía muy bien de la garganta. Así que bueno, estaremos esperando pendientes esa entrevista mañana. No se la pierda usted tampoco. El mensaje que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.